Tradición oral, leyenda e investigación se hermanan en la figura del misterioso doctor alemán Gottfried Noge, el Frankenstein venezolano, famoso por embalsamar cuerpos mediante una fórmula que todavía hoy permanece en secreto, según explica el presidente de la Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente, Derbis López. Creó una fórmula para embalsamar cuerpos y lo utilizó tanto en animales como en humanos. Con la fórmula del doctor Canoche no hacía falta sacar las vísceras. De su legado hoy queda su mausoleo, la única estructura que se conserva de la hacienda Buenavista en la montaña de Lávila, donde vivió cerca de Caracas y donde a pesar de la frondosa vegetación todavía se pueden apreciar estos seis nichos. La casa se encuentra en ruinas, lo único que queda en pie es el mausoleo, parte de las dependencias de servicio, parte de una pared con un pequeño arabesco y lo que sería el lavatorio. Un patrimonio que otras iniciativas también buscan rescatar, como esta exposición de cómics en el Caraqueño Museo de la Estampa y el Diseño, y donde 14 ilustradores de Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela recrean la vida del enigmático médico alemán.